Muy bien, enhorabuena. Ya estamos casi al final del acrónimo Hércules. Estamos en la primera S, ya que he escrito Hércules con dos S. Entonces estamos en socializar, que es una parte muy interesante de este acrónimo. En socializar vamos a desarrollar nuestras habilidades de networking. Exposición, exponerse, es bueno para que se nos conozca, si nos buscan sobre todo. Pero networking es donde el contacto es interactivo. El contacto puede ser presencial o online. Es más, el tipo de conversación y el tipo de relación a través de enviar correos individualizados. Vamos a compartir información, contactos, soluciones, desafíos, anécdotas, intentando ayudar a otras personas que además podrían ser nuestros empleadores, clientes, socios, etc. Esto puede llevar a conversaciones sobre empleo a tiempo completo, parcial, adicional, etc. Primera actividad. Después de haber creado tu perfil en LinkedIn, puedes seguir a la empresa que estés interesado, o a un individuo en particular, o a un grupo al que él o ella pertenezca, y escribir algún comentario en sus artículos para introducirte y para permitirte hacer preguntas. Es decir, una vez, antes de pensar en hablar de temas de empleo, es bueno el pertenecer a un grupo o seguir a una persona donde haya ya un cipro de comunicación, en que igual se envía información que le pueda interesar, o ideas, etc. Pausa el vídeo para encontrar personas o empresas en LinkedIn, y seguirles para que puedas participar en diálogos. Pausa el vídeo y cuando termines, continúa. Muchas gracias. Muy bien. Now, segunda actividad de socializar. Cuando hayas encontrado empresas para las que te gustaría trabajar, puedes pensar en sugerencias o ideas que podrían ser útiles para ellas, o información en la que podrían estar interesadas. Elige alguna idea que pienses que podría ser útil para la empresa, y envíala por correo electrónico a alguien. Podrías encontrar la persona adecuada en el sitio web de la empresa, en Twitter, en LinkedIn, en bases de adaptos tipo Mint, pregunta en la biblioteca si necesitas ayuda para ello, o en la cámara de comercio. Pausa el vídeo para hacer esta actividad, o para planificar cómo hacerla. Muchas gracias. Actividad tercera. Escribe una lista con la gente que conoces, de cualquier cosa, no tiene que ser a nivel laboral, sino en general. Piensa qué ayuda podrías proporcionarles, y cómo ellos podrían ayudarte a ti. Generalmente la ayuda que se podría proporcionar es consejos, o información sobre la empresa en la que trabajan, o el puesto que desempeñan, o cualquier información sobre vacantes, tipos de puestos, cambios en el sector, etc. Pausa el vídeo para hacer esta actividad, y luego continúa. Muchas gracias. La cuarta actividad de socializar es buscar reuniones, eventos o seminarios, conferencias en Eventbrite, webinars, etc. Ahí hay dos páginas web, una es Meetup, y la otra es Eventbrite, que son unas páginas web muy interesantes para buscar eventos en los que encontrarse con gente. Pausa el vídeo para hacer esta actividad. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos en la última actividad de socializar. Antes de ir a un networking, a una reunión para generación de contactos, para establecer relaciones, deberías considerar cuáles son tus objetivos. Igual es aprender sobre un sector, conseguir algún consejo específico, encontrar empleadores potenciales, disfrutar hablando con gente de tu sector, compartir ideas y especialmente escuchar a otras personas e intentar ayudarles con consejos, información, etc. La idea no es ir a venderte. La idea es intentar crear relaciones. Y una forma de crear relaciones es presentar tus opiniones o tus consejos, ideas que pueden ayudar a otros. Para ello, primero tienes que escucharles. También, cuando escuchas, puedes ser capaz de hacer cumplidos por cosas que han dicho o por cualquier cosa. Entonces, sea agradecido por cualquier consejo y sigue la conversación online. O sea, una vez que has iniciado una conversación, puede ser un tema interesante o lo habitual. Luego, online, pues el seguir la conversación, que puede ser sobre el mismo tema, etc. También, se pueden encontrar online consejos sobre cómo hacer networking un evento. O sea, puedes buscar Google y poner eso en cualquier buscador. Y entonces, te vendrá consejos sobre cómo hacer networking un evento. Y cómo prepararse para los eventos de networking. Muy bien. Esta es la última actividad de socializar. Pausa el vídeo para hacer esta actividad. Muchas gracias.